Estoy contento, emocionado, porque llegó la hora de vencer el comunismo. Llegó la hora de acabar con esos aviones y jets que el Chapo Guzmán le mandó a Mercedaya. Llegó la hora de decirles que no volverán aquellos que ya gobernaron y que llegaron a la presidencia por caballos, por joyas, por lujos y que se robaron el dinero de la estrategia de la reducción de la pobreza. Llegó la hora de salir a votar con todas nuestras fuerzas en contra de aquellos que sacaron los millones del pueblo hondureño en carretillas llenas de billetes del Banco Central. En contra de aquellos que dispaisarán los fondos de la estrategia de la reducción de la pobreza. Llegó la hora de votar en contra y con todas nuestras fuerzas de aquellas llenas vestidas de ovejos que demagógicamente hablan de pobreza y utilizaron los recursos del pueblo hondureño para transformar únicamente la vida de ellos. Y que entiendan esos corruptos del pasado no volverán nunca más. Llegó la hora de acabar con los que incendian bancos, los que incendian hoteles, lo que destruye la propiedad privada. Llegó la hora de decirle no a los amigos de Maduro. Llegó la hora de decirle no a los amigos del comunismo. Quiero decirles que he recorrido con papi todo el país. A una sola voz, el voto del pueblo hondureño es por la transformación. Es por los computadores gratuitos en las manos de cada niño. Es por las clases de inglés de manera obligatoria en el sistema de la educación pública. Es por quien va a salvar la vida de los niños porque aquellos promueven el aborto y matar inocentes. A una sola voz en todo el interior del país, el voto del pueblo hondureño es para papi a la orden como próximo presidente de Honduras. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Estamos listos! ¡Y allá todos! ¡Estamos listos! ¡Ustedes a mí me han dado los honores más importantes! ¡Me han hecho diputados en dos ocasiones! La primera vez, el más joven. La segunda vez, el más votado. No les quepa la menor duda que con la ayuda de Dios, con el apoyo del pueblo capitalino, aquí al lado de mi familia, mi esposa, mis hijos, la próxima vicealcalde, este es su sugeridor, David Charles Madison, yo voy a ser el próximo alcalde de la capital. A la hora de la obra, que yo tenga que votar, yo lo haré, yo lo haré por las llaves, que el partido nacional, castigo de los cachorreros que le van, y a todos apoyarán. Apoñaré, por eso seré el alcalde, aquí en el distrito central y todos vamos a votar, por Madrid y vamos a ganar, con Madrid y vamos todos a votar, por Madrid, el amigo de los cachorreros y de la capital, y vamos todos a votar, por Madrid y vamos a ganar, con Madrid y vamos todos a votar, al hombre que tiene los burros bien puestos para trabajar, 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 y ser adelante nuestras queridas Honduras, el hombre que iba a cambiar a Honduras, el hombre de la ley de mi primer estrojo para los jóvenes, el digno representante de la mujer, con ustedes, el que veía el presidente de todos los hongureños. Que la orden de abajo es... Estoy contento, emocionado. ¡Ey, loco, qué onda! Puta, no voy a ir a la vuelta hoy, fíjate, no, que ando despilado. Nos llevaron a rayar paredes, y estos mágicos nos hacen poner ahí de que viva Xiomara, que viva Chávez, que rayemos... La radioscura no es diferente. Es irresponsable. La forma en que se conduce es peligrosa. Aquí podemos observar a Tito Azcura, que lo que lo estaban observando los críticos, pues Tito Azcura anda cometiendo dos infracciones de tránsito. Hablar conduciendo por teléfono y andar conduciendo sin cinturón. Y la otra, andar conduciendo hablando por teléfono. Marcias Azcura fue sancionado. Pero su responsabilidad siguió. Los excesos de velocidad, mientras va hablando por su celular, lo llevaron al borde de la muerte. ¡Yo soy diferente! ¡No! La radioscura no es diferente. Ey, loco, ¿qué onda? Puta, no voy a ir a la vuelta hoy. Atenso me que ando de pelado. Mi país no es una mierda, camarada. Mi país no es una mierda, nada. Mi país es un cuento de hadas, pero por políticos de mierda, ¡te hizo la cagada! Y nos llevaron desde las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, no voy a poder ir a la vuelta. Marcias Azcura, no es diferente. Es irresponsable. La forma en que se conduce es peligrosa. Y aquí podemos observar a Tito Azcura que lo que lo estaban observando, los críticos, pues Tito Azcura anda cometiendo dos infracciones de tránsito. Hablar conduciendo por teléfono y andar conduciendo sin cinturón. Y la otra, andar conduciendo...